¿Qué son los macros? Los grupos de nutrientes que se encuentran en altas concentraciones. Proteínas. Todos los alimentos de origen animal, inclusive hay alimentos de origen vegetal que tienen alta concentración de proteína como las lentejas. Tienes los procesados que en su etiqueta nutricional te indica que tienen proteínas como los batidos de proteína, la leche, quesos y embutidos que pues no son lo más recomendable para muchas personas en su diario vivir por el tema de la logística de vida les resuelve. Siguiente macronutriente, los carbohidratos, frutas, vegetales, legumbres, inclusive el licor y el azúcar porque todos esos alimentos producen insulina y cuando entran a tu cuerpo de acuerdo a la cantidad algunos se quedan en reserva funcional, otros se convierten en grasa localizada inclusive en celulitis. Las grasas, la semilla, los aceites, el aguacate y muchos procesados que tienen las grasas e inclusive todos los macros en su etiqueta nutricional. Por eso ahora en adelante te vas a acostumbrar a elegir alimentos cuando leas su etiqueta nutricional que te convenga sobre todo que diga cero azúcar para que puedas perder grasa y alcanzar un metabolismo que te permita ser libre sin hacer dietas. Gracias. Gracias.